También tienes que empatar tu movimiento de la boca con el movimiento del monito. ¡DRAGA QUE SE ENFRÍA! Porque obviamente el estándar de calidad que tiene Netflix. Muy gritado, y dije ¡guau! La industria del anime es bastante amplia, hay muchísimos que nosotros podemos estar observando y por tanto es bastante común que nos enteremos de que hay un anime muy famoso, el cual no hemos visto ni siquiera nos habíamos enterado de su existencia, y para muchos uno de esos fue Bucky. ¿Por qué menciono esto? Bueno, porque cuando vemos el primer episodio, nos enteramos de que había una historia detrás, de que eso no era el inicio de la franquicia. Así es, antes de Bucky, el que aparece en Netflix, había muchísimas cosas atrás, la historia de un chico, hijo de un peleador muy importante, que era impulsado por su madre a que se convirtiera, pues justo en un experto de las artes marciales igual que su progenitor, y de allí lo vemos meterse en el mundo de las peleas clandestinas y triunfar. Esa es la historia de Bucky. Y ya cuando llegamos a la versión de Netflix, hay algunos asesinos que se enteran de que él es el campeón, y en su afán de conocer la derrota, van en su busca. Ahora bien, seguro ustedes ya me están comentando abajo. Yo ya conocí a Bucky, tú eres seguramente aquel que no sabía de su existencia y por eso lo dices. Pues sí, obviamente, y seguro hay muchas otras personas que no sabían quién demonios era Bucky. Pero algo debemos de admitir, la serie es muy buena, y por supuesto las anteriores, a esta que salió en Netflix, valen muchísimo la pena verlas. La cuestión sobre Bucky no es si realmente el anime es bueno o no, porque me parece que su calidad es indiscutible. Digo, independientemente de que es bastante exagerado como muchos animes, pues te mantiene interesado en la trama. La cosa es que en la versión latina participan dos personajes que levantaron una polémica enorme. Alex Montiel, bien conocido por su trabajo en La Lata, esto es combo, y bastante infame por su trabajo en El Escorpión Dorado, y el ex-RBD, Alfonso Herrera. ¿Por qué fueron polémicos? Bueno, uno más que el otro. En cuanto al personaje que trabaja Alex Montiel, que es Speck, se puede decir que no está tan discorde de lo que realmente es ese sujeto, un anciano de 90 años que nunca ha sido derrotado y parece imparable. Bastante alocado, bastante locuaz, y sí podemos decir que desentona bastante de lo que es su interpretación de la original en japonés. El mismo Alex Montiel lo ha dicho, no soy experto en el doblaje, soy solamente un güey que se está animando a hacer las cosas, y pues poco a poco, con el esfuerzo suficiente y la dedicación, irá mejorando su trabajo como doblador. Porque es algo que al parecer le interesa muchísimo como carrera, no solamente dedicarse a YouTube, sino también intervenir como actor de doblaje en algunos proyectos futuros. La calidad de su trabajo por supuesto que va a contrastar contra otros personajes como Pepe Toño Macías, como el gran René García, o el maestro Beto Vélez. Pues las diferencias son abismales. Sin embargo, cuando llegamos a la cuestión de comparar doblajes entre Alfonso Herrera y Alex Montiel, allí nos percatamos de que incluso entre novatos hay niveles. Sin hacerles spoilers, simplemente les doy una breve semblanza de lo que es el personaje. Baki tiene una personalidad muy relajada, es casi como un Kakashi más joven, y por supuesto muy talentoso. Y a pesar de no ser alguien muy brillante, pues sí es bastante introspectivo. Y es allí donde notamos que el desempeño de Alfonso Herrera no es acorde con el personaje. Incluso podemos notar que en unas ocasiones, la voz de Baki es una y en otras es muy distinta. Como si el mismo Poncho Herrera no pudiese recordar de una escena a otra, cuál era la voz que había decidido para interpretar a Baki. Tal pareciera que se concentra más en hacer una voz que suene a doblador, que en hacer el doblaje en sí mismo. Y por ello la falla es terrible, resulta una interpretación grotesca, y se nota muchísimo respecto de otros dobladores. Ahora bien, ¿esto es óbice para disfrutar de Baki? Pues no, no lo es. Porque aunque la serie lleva su nombre, en esta ocasión, la saga de los seis condenados a muerte, no requiere tanto de la participación de Baki, al menos no en la primera parte. Entonces se hace disfrutable. No nos queda otra alternativa más que persinarnos, si somos cristianos. Y si somos ateos, pues simplemente decirle, maldita sea cabrón, toma cursos, no de doblaje, de actuación, por favor. Si sabes actuar, te será muchísimo más fácil adaptarte a esto. Como espectador, te lo pido, y creo que muchos se unirán a ese rezo. Por favor, mejora. Porque tu voz es buena, tu voz tiene calidad, pero tu interpretación está del nabo. Necesitas mejorar como actor, y por tanto, como actor de doblaje. Porque tu voz tiene el potencial, pero no te estás esforzando en tu interpretación. No dejas que la personalidad se ensamble en capas, y por lo tanto no te dejas ir. Te notas demasiado tenso. Tienes que ser lo más relajado, tienes que creerte ese personaje. Tienes que sentirte Baki. No solamente querer imitar a Baki. El despreocupado, pero al mismo tiempo tenaz, pero al mismo tiempo tímido, pero al mismo tiempo feroz. Otros ya lo han hecho antes que tú, y por el bien del doblaje y de los proyectos en que participes, te tenemos que tener fe. Por favor, haz un buen Baki después. Nos vemos en la próxima edición de Opiniones de La Caravana del Misterio de Sebastián Derain.